Hola chicos, ¿cómo están? En este vídeo voy a elegir una de las ilustraciones de mi nuevo libro Chicas Zodíaco que pueden encontrar en Amazon. Para este caso elegí Libra. Luego fui a Google y elegí una paleta de colores que me llamó mucho la atención porque tenía flores rosas con un fondo celeste y aunque no tengo los colores exactos de la referencia, lo importante es que utilices lo que tienes en casa. Para comenzar la piel utilizo un color base, en este caso quise hacer la piel un poco oscura inspirándome en esas ramas preciosas y las hojas de la referencia. Así que elegí un color durazno y con trazos muy ligeros creé una base para poder trabajar las sombras después. Para las sombras elegí un color marrón rojizo y si no sabes dónde colocar las sombras pues al principio te aconsejo que las pongas en el contorno de la figura y si no también un truco es ponerla en donde se unen dos o más líneas. Las zonas donde de todas maneras tienes que tener un poco de sombra es en la raíz del cabello, a los costados de la cara, debajo de los pómulos, debajo de la nariz, a ambos lados de la nariz y debajo del labio inferior. Igual te recomiendo que con el tiempo observes con un espejo cómo pega la luz en tu rostro según la hora del día o según tu posición en un cuarto iluminado. Otro lugar donde tienen que poner una sombra es justo sobre el párpado superior. Imagínate que estás colocando maquillaje sobre los ojos de tu ilustración. Otra sombra que tampoco puede faltar es la que va sobre el cuello justo debajo del mentón. Un truco que aprendí de mi mamá cuando recién comenzaba a colorear era pasarle una bolita de algodón sobre mis trazos. Si están disparejos este truco va a ayudar a que tus trazos se difuminen. Pero ojo que este truquito sólo funciona con lápices de color súper cremosos o con pasteles. Para las sombras finales elegí un marrón mucho más oscuro y un poco más frío y lo coloqué donde ya estaban las sombras establecidas, sólo que en este caso hice los trazos un poco más pequeños. Al momento de sombrear puedes comenzar con trazos ligeros pero recuerda luego hacer tus trazos un poco más fuertes para crear profundidad. Para el fondo elegí un color azul cielo y lo rellené con trazos muy muy suaves. Recuerda pintar todos tus trazos hacia una misma dirección. Para separar el fondo de las figuras curvas que hay a los lados decidí crear un degradé. Y esto se logra intensificando el color en los bordes y con presión ligera degradarlo hacia el centro. Este también es un buen ejercicio para practicar la intensidad y la presión de tus trazos. Para sombrear los labios de forma rápida simplemente aplico un color un poco más oscuro en los extremos de los labios, al centro de los labios y debajo del labio inferior. Para colorear cabello mi proceso es un poco parecido al de la piel. Comienzo a pintar una base clara que me va a servir de luz y con el mismo color pero más intenso comienzo a crear sombras. Por lo general sólo aplico sombras en la raíz del cabello, sobre las orejas y debajo del peinado. En el moño utilicé sombras curvas para crear la ilusión de cabello rizado. Y con un lápiz negro y trazos cortos creé la segunda capa de sombras. Y ya para terminar utilicé los colores de las flores para colorear con trazos muy ligeros las figuras curvas de los bordes. Espero que les haya gustado este tutorial, no se olviden de dejarme sus comentarios y de taggearme para ver sus obras de arte finales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo.